Yo también creo que un jugador tiene que marcar la... Para mí un jugador que viene del extranjero no puede venir a jugar 15 minutos bien. Tiene que jugar los 90 bien. Ahora, este entra y hace los 15 minutos bien. Ahora, y uno ve los delanteros de Cristal, y la verdad, digamos la verdad, o sea, Hover levantó recién, no estaba jugando bien. Ávila viene de bajada. Joffre Escobar entra y juega más o menos. O sea, si tú me dices a mí que Cristal tiene a Barcos en la delantera, que la rompe toda y te hace 15 golpes por partido, que tiene a la bandeira, que tiene, no sé, a la mejor Valera, te entiendo. Pero no tiene un delantero fijo que tú digas, ¿sabes qué? Este es inamovible. Ha rotado mucho. Entonces, en esa rotación me sorprende que a Guananote no haya entrado. Pero a Guananote ha sido bien claro en decir que le gusta jugar más de enganche. Y esa posición de los 13 en el medio de Cristal era, bueno, Tabra hasta que estaba en el equipo antes que ya no esté, o Castillo, Calcaterra, o sea, movía y en ese espacio no tenía. Lo probaron alguna vez de enganche y no le dio tantos resultados. Lo hizo para mí. Contraverado dentro de Cristal. Pero, o sea, la competencia que había con Cristal, Castillo, Calcaterra, bueno, Tabra cuando estaba y los otros hombres, o sea, te hacen difícil, pues, flaco. O sea, si no estuviera de repente, pues, Calcaterra en el equipo, si no estuviera Castillo, bueno, te entendería. Si no estuviera Yotun, te entendería. Pero acá la competencia no voy a decir que no la tiene fuerte. A ver, vamos a presentar a Cristal. Ahora, yo una cosa que me quiero quedar, los he escuchado, coincido plenamente que si tú traes un jugador extranjero, lo tienes que hacer jugar. O sea, coincido, quizás, no sé si era un jugador, o quizás no lo necesitaba Cristal, porque si no, ¿para qué lo pone 15 minutos? O quizás lo necesitaba para esa función. Yo también coincido que si tú lo traes, lo tienes que hacer jugar. Tienes que jugar. O sea, eso sí. Pero no creo que tenga que ver con... No, no es culpa de Buena Noti. No, claramente. Para mí el Rindió rindió muy bien, le dio jerarquía. Sí, yo como algo jerarquía. Y le da el cambio que necesita. Buena Noti. Gracias por ver el video.